No ha habido ninguna intervención de Estados Unidos en Perú, eso es falso, completamente falso, nosotros estamos apoyando, como dije anteriormente, el proceso político, insistiendo en un diálogo, eso es lo que ha dicho también, por supuesto, la OEA, van a haber casos que la gente, personas que van a querer utilizar a Estados Unidos como una arma política, para propósitos políticos, pero de ninguna manera Estados Unidos se ha intervenido de la manera que algunos han dicho, nosotros acompañamos a otros países y a la OEA en apoyando el proceso de diálogo y conversación y le pedimos, como dije anteriormente, a todos, al gobierno y a los protestantes que eviten la violencia y la destrucción.